Con rentería después a Bella, Joshua Abregón la deja en mala posición ¡Gol! ¡Le salto por él ese mal, señoras y señores! Al 14 Aparece el punto González en un mal rechace de Joshua Abregón Ya se está acercando Santos poco a poco Y en esta no fallan, lo clavan de buena forma adentro Aquí está Michel ¡Gol!